Marcos Rubén, ¿sí? Sí, tomo la palabra. El respeto de unos marcas, lo inicio. ¿Te parece, Rubén? Sí, sí, yo tomo la palabra, sí, tomo la palabra. Bueno, muy bien, muy buenas tardes, noches ya para algunos de los que nos estarán viendo, mañana para otros, quizás todavía, es un enorme placer. Me presento, Rubén Pesci, presidente de la red Flacam, y director de la cátedra UNESCO Flacam para el Desarrollo Sustentable. Inauguramos un ciclo de diálogos de saberes, lo cual nos llena de entusiasmo y de satisfacción. Satisfacción porque tenemos muchos, pero muchos inscriptos de casi toda Latinoamérica, y seguramente también de otros lugares que están apareciendo poco a poco, ya se han inscripto en este primer webinar. Simplemente enfatizar de que la red Flacam es muy sensible a lo que está pasando en el mundo. Algunas cosas pudimos haberlas previsto, otras nos toman de sorpresa, pero aún así todo nuestro pensamiento y nuestro accionar hacia otro mundo, hacia el desarrollo sustentable, y sobre todo el desarrollo sustentable como una nueva definición del bien común, nos ha llevado a una nueva escala de nuestro trabajo. Una nueva escala en esta escuela de pensamiento y en esta apertura a un diálogo interactivo, online, con tantísimos gente de tantos lugares del mundo. Tendremos otro ciclo que será luego más dirigido a toda la escuela propia de Flacam, con todos sus grandes profesores, y un ciclo dirigido a los alumnos, a los maestrandos de Flacam, para que también los más jóvenes se vayan expresando. Y por cierto, por alguna crítica razonable que recibimos, va a ser con mucha más presencia de todos y todas, por favor. Hay muchas maestras, muchos alumnos, muchos profesores, ellas excelentes, sin distinción. Pero en este caso, empezamos este primer ciclo con un tema muy central, uno de los grandes temas de la red Flacam, la ciudad. Esta ciudad que ocupa el mundo en población, vamos llegando al 90% del mundo viviendo en ciudades, sobre todo en algunos países, sobre todo en algunos continentes, y ciudades que han visto centrar la pandemia del coronavirus. Entonces han surgido pensadores, algunos de los cuales están en este ciclo con nosotros, que ya están trabajando en una ciudad post-COVID-19. Y a esos hemos reunidos en este caso. Así que, como presidente de Flacam, les doy la más calurosa bienvenida, no me pierdo un minuto de todas estas seis intervenciones. Ustedes saben, hay tres de España, hay dos de Italia, y hay uno de América Latina, simplemente porque hemos reunido a nuestros mejores colegas y profesores, y más jóvenes, y no tan jóvenes en algunos casos, que ya tienen una destacadísima acción en el mundo latinoamericano, en el mundo latinoamericano, alrededor de los temas de hacia dónde va la ciudad, hacia dónde debemos ir los ciudadanos. Pero termino simplemente presentando a otro distinguido profesor y ex-alumno, Carlos Gómez Flores, de México, ya lo tienen ustedes en pantalla. Gracias. En el desarrollo sustentable, él nos va a ayudar muchísimo como excelente comunicador, que es siempre de la red Flacam, siempre uno de nuestra barra, decimos por ahí en Argentina, de nuestro gran grupo, nos va a ayudar porque lo va a modelar, el ciclo, y va a presentar a los conferencistas que hemos seleccionado. Así que, Carlos, es todo tuyo. Muchas gracias. Hola a todos, hola a todas. Estoy en el estado geomagico en Árido, América, a 42 grados centígrados a la sombra. Y en este calor, calor ambiental, también hay una importante parte de calor humano porque el Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales es eso justamente, la oportunidad de poder hacer nuestro efecto en base a una plataforma académica. En este caso, 30 años de historia de Flacam nos dan una lectura amplia, no solamente a través de comunicaciones, no solamente a través de reconocimiento, sino a través de cosas concretas, de recidificaciones, de recondiciones urbanísticas, a nivel internacional. Y el día de hoy tenemos a un gran urbanista, un gran arquitecto español. Como ustedes saben, porque lo estamos esperando, tendremos la oportunidad de escuchar a Josep María Lío. Él está en Barcelona, ha sido director de importantes instituciones, ha presidido a colegas del gremio, tiene mucha importancia en Cataluña, o allá el primer premio, como director del Plan General de Urbanismo de Leida, es investigador, es caráctico, pero lo más importante, es un hombre de ideas propias. es muy sencilla su forma de manejarse, porque los sabios, cómo comunicarse. Ya escuchamos a uno de ellos, que es la doctora de Pesci, que tiene una trayectoria enorme, también en el plano del urbanismo, y ahora escuchamos a Octavio, de igual talla, y lo presento con mucho cariño, porque la única latina se quiere mucho a los españoles. Doctor Lío, adelante, por favor. Carlos, muchas gracias por tus palabras. Perdona la broma, tan calurosas, por lo que acabas de introducir tú, pero tan bien expresadas. Muchas gracias. También quiero expresar, en esta parte inicial de la intervención, el agradecimiento, a través de Rubén Pesci, a la red Flacam, con quien he hecho caminos, largos caminos juntos, y ahora nos encontramos otra vez en un camino que tiene una encrucijada, que el título de este ciclo de conversaciones, de conferencias con diálogo, van a representar una aportación cruzada de conocimiento de muchos de nosotros. Este agradecimiento, Rubén, Lucía, todos los demás de la red Flacam, es sentido. Argentina es un país querido, muy querido por mí, donde entiendo muchas cosas por haber estado guiado de la mano y del cerebro de personas como las que acabo de citar y otras muchas. Bien, segunda parte, ah, perdón, sí, segunda parte, como tú has dicho, Carlos Gómez, yo no voy a hacer una presentación académica, aunque tiene base de investigación y de estudios, voy a hacer una presentación que intenta decir lo básico sin decir lo exacto, porque mi vivencia personal, mi experiencia personal, es que las ciudades solo existen en plural. No puede el término genérico ciudad dirigir un conocimiento con calidad, se necesita entender la pluralidad, la diversidad urbana de las ciudades para poder entre todos hablar y aprender la situación, los problemas, las soluciones que los problemas sugieren. En este segundo punto hay un tercero, antes de empezar la presentación más formal, con incluso una pantalla que no vamos a abrir de PowerPoint, corta, no se espanten los que me oyen, antes de continuar, estoy en la parte del enfoque, que el enfoque será unas reflexiones a partir de mi experiencia personal, profesional y sintiéndome débil como muchos ahora nos sentimos frente a un fenómeno de salud pública, de salud comunitaria, de escala planetaria. La palabra pandemia parecía que solo era una palabra teórica y de repente nos vemos ahí y la debilidad no es tanto la debilidad individual frente a la pandemia como la que me supone intentar aportar algunas ideas que, repito, sean coherentes y puedan recorrer en la mente y en el hacer de cada una de las personas que estamos reunidos aquí virtualmente en estos contextos plurales esa diversidad de las ciudades. Quiero señalar en tercer punto de introducción antes de entrar en materia de la presentación que es un honor también poderlo hacer en este caso colaborando como cátedras UNESCO. Rubén lo ha dejado bien presentado, Flacán fue reconocido por la UNESCO como cátedra, el programa UNIWIN hermanamiento entre universidades tiene un formato operativo que son cátedras y nosotros en una universidad pequeña pero muy histórica la segunda más antigua de España la Universidad de Lleida Carlos que es la capital rural del país de Cataluña en la Universidad de Lleida que viene de allá de finales del siglo XIII es ligeramente posterior a Salamanca contemporánea de las universidades mediterráneas de la cultura árabe esa pequeña universidad tiene la sede sobre todo por el estudio de geógrafos y también en mis aportaciones de una cátedra sobre ciudades intermedias urbanización y desarrollo la colaboración tercer punto de la introducción la colaboración entre cátedras tiene que ver en el honor y en el placer de colaborar en el enfoque de este conjunto de conferencias y diálogos que vamos a iniciar ahora mismo en este momento sé que necesito la ayuda y pido por favor que abran la pantalla de un powerpoint no se asusten solo de ocho diapositivas para poder ligar con algunas imágenes la presentación como verán en la primera está ahí el título perdón la colaboración surge desde otra cátedra unesco y el título es ciudades y escalas intermedias se dan cuenta que tiene que ver con el nombre de la cátedra pero tiene que ver con un amplio conocimiento construido en red con profesionales de todo el mundo muchos en América Latina es determinante la presencia de los latinoamericanos en la construcción de los conocimientos y de las propuestas de la cátedra de ciudades intermedias urbanización y desarrollo y quiero señalar para los que me oyen ahora que las reflexiones que inmediatamente seguirán en las diapositivas siguientes por supuesto que tienen en cuenta el contexto europeo pero por supuesto están pensadas más para el contexto latinoamericano y también nosotros hemos trabajado en el contexto africano de ciudades en los últimos años hay una mirada por tanto triangular en tres continentes menos en el medio oriente aunque también y menos en Asia aunque también hemos conocido ciudades desde una cátedra de ciudades intermedias del mundo vamos a presentarles la intervención de hoy les guiaré diciendo que hay ocho frases ocho eslóganes o criterios generales que guiarán la presentación y en algún caso me saldré del título estricto para argumentar mejor por qué la afirmación de las ocho reflexiones que ahora vienen por favor la siguiente pantalla empecemos ya primera consideración creo que lo pueden leer no es el mundo urbano es de escala intermedia no metropolitana sé que a alguno le sorprenderá lo que estoy diciendo tengo que decirlo porque es una cátedra unesco que conoce bien la realidad como he dicho de tres continentes y no tiene tampoco una visión negativa sino o insuficiente también la tiene suficiente del gran espacio asiático de las ciudades hoy vive más gente en ciudades de menos de un millón de habitantes que en las grandes ciudades por eso digo que la escala intermedia de urbanización es mayoritaria en población pero es que las ciudades entre 50.000 habitantes y un millón son casi 9.000 luego verán el número exacto y por encima de un millón solo hay 500 fíjense que es una proporción de casi una a 20 es decir la realidad de lo urbano es 20 veces más extensa en realidades plurales y diversas recuerden las palabras de la introducción que en la realidad metropolitana y luego verán porque traeré datos exactos que casi pesan igual en población urbana estos dos conjuntos es decir el conjunto de 500 ciudades grandes el conjunto de casi 9.000 ciudades de más de 50.000 habitantes luego les hago ver una información fruto de una investigación de la cátedra dicho esto la realidad del urbano plural diverso es más intermedio que metropolitano intermedio medio y pequeño que metropolitano vamos a la segunda no lo digo para contradecir la imagen de la gran ciudad no no por favor no hablemos negativamente hablemos positivamente si reconocemos que hay más ciudades no perdón la pantalla anterior voy al punto número 2 la pantalla anterior estoy diciendo hagan marcha atrás en la presentación powerpoint por favor estaba continúo en la presentación si es señalado punto número número 1 que la dimensión de lo urbano es de escala intermedia ¿por qué darle atención a esta escala y qué nos puede llevar en el contexto de pensar la ciudad post-covid miren punto número 2 lean en las ciudades intermedias hay una topología de escala intermedia de escala es decir de distancias casi permanentes de vida de escala humana todo está a menos de una hora andando para la mayoría de la población urbana el 70% comprenden no hablo contra las grandes ciudades no se confundan estoy hablando sí a favor de las otras porque tienen características que son extensísimas en el mundo vive tanta gente como las grandes pero son 20 veces más en número y son de topología de escala humana ¿qué quiere decir topología? es aquella geografía o matemática aplicada que intenta comprender qué parámetros físicos no cambian cuando se mueve la forma las ciudades de todo el mundo como se ha dicho en la introducción crecen en población pero esta distancia de vida de aproximadamente una hora para llegar a casi todo en una ciudad permanece casi invariante por tanto aquí estamos descubriendo una condición de la forma física no uniforme diversa plural de muchas ciudades pero las distancias sí que son las distancias sí que son universales ¿entendéis? porque se relacionan con el uso personal humano condición humana del uso de la ciudad la topología de escala humana de las ciudades mayoritarias del mundo es una condición que hemos de tener que usar en el pensamiento de lo que necesita la respuesta de ciudades mejores post-COVID tercer punto eso nos obliga también a pensar en algo que en algunos foros se desenfoca yo creo que es evidente que hay que pensar en remediar o mejorar las ciudades que ya existen no desenfocarse y diciendo la nueva ciudad será bien pero es que la nueva ciudad será en pocos casos en el mundo las ciudades existentes son numerosísimas núcleos urbanos voy a hacer un paréntesis de más de 10.000 habitantes hay publicado un estudio nadie tiene un censo pero hay publicado un estudio de François Morricón y Ebrard geógrafo que dice que hay 150.000 aproximadamente en el mundo todos estos la mayoría tienen esta topología de escala humana de distancias de vida más cortas pero hay que repensar la cultura urbanística que en algunos casos piensa demasiado en la ortodoxia de la planificación racional o estratégica o con determinados eslóganes que no son malos no pero te hacen mirar mal la realidad porque la realidad que hay que pensar es la ciudad que existe como es Neuquén Patagonia Agadez en el Níger en el Sahel Maseco o como es una ciudad Cartago en Costa Rica cuanto llueve en Cartago y como es una ciudad como Lleida mi ciudad que es una ciudad semiárida comprenden hay que repensar nuestra cultura urbanística pensando desde la existencia real de las situaciones más que desde los eslóganes que no que pueden orientar teorías de nueva ciudad pero que no permiten entender bien la ciudad que existe cuarto punto en esta pantalla cuidado no olvidemos el tiempo el tiempo de las cosas el tiempo tanto en el sentido cronológico cronos como en el sentido el tiempo de hacer algo Kairos los planes del tiempo los tiempos en la ciudad creo que en la situación no solo post-covid sino en la situación de mejora de las condiciones de vida en las ciudades la administración del tiempo es una asignatura pendiente que deberemos trabajar más en ello voy a poner un ejemplo aquí porque luego no insistiré sobre el tiempo si sobre los apartados dos uno dos y tres de esta presentación inicial digo que voy a insistir sobre el punto cuatro se dan cuenta que aquí ya empezamos ya todo el mundo aquí piensa cómo irán los niños niñas a escuela en septiembre pues miren lo primero que se da cuenta todo el mundo es que no podrán aglomerarse las 300 familias en la hora exacta de entrada habrá que escalonar el acceso de las familias a la escuela ¿lo ven? gestionar el tiempo hay muchas experiencias internacionales hay publicaciones sobre planes del tiempo en la ciudad hay toda una cultura urbanística detrás de esto que tiene que ver mucho no con esto con eslóganes o principios rígidos sino con acuerdos sociales que amplíen el acceso de la población no sólo al lugar de trabajo el acceso en tiempo sino también a los servicios comunes el mundo urbano no es mayoritariamente metropolitano las ciudades intermedias tienen una topología de escala humana que es una ventaja tremenda para la situación que afrontaremos que estamos afrontando hay que remediar pensar en teórico y pensar más en lo que existe y entenderlo y hay que pensar el tiempo como un factor de intervención por favor la siguiente pantalla vamos a entrar en cuatro criterios más de la presentación también hay que repensar el espacio físico sin duda para la ampliación del espacio peatonal no sólo para esto preventivo de aumentemos las distancias ahora sino para reducir perdón el espacio peatonal y las áreas de tranquilidad algún otro ponente como conozco sus formas de hablar y de estudiar y de aplicar volverán sobre ello y yo corro para no hacerme demasiado largo no sólo espacio peatonal no sólo más áreas de tranquilidad pónganle el nombre de verdes o de otros colores depende también de la pluralidad y la diversidad de las ciudades pero habrá que reducir los impactos de la motorización recuerden ahora la ventaja del punto número dos tener una topología en muchas ciudades del mundo de escala humana distancias de vida más cortas permiten abordar esto de un modo muchísimo más sostenible esto en el enfoque del concepto de ciudad saludable sexto punto habrá que movilizar medios de transporte más sostenibles también además de esta idea de esta idea peatonal de la ciudad de espacios de tranquilidad y de menos motorización pero claro no todo es accesible a pie y hay métodos de moverse hay medios de movilidad la bicicleta el coche compartido otros muchos que en la realidad actual en el ámbito internacional y mundial sin embargo la clave es que reducir las distancias de vida y los tiempos de vida en las ciudades para ello hay que repensar el urbanismo es una de las claves que se basa en la cualidad de la proximidad de la topología de escala humana que sin duda generarán ciudades más saludables y sostenibles criterio número siete estos dos factores de distancia y tiempo son de escala humana se parece mucho el tiempo de andar aunque me ganen los africanos míos con Mamudu Aula que es nuestro colaborador en Agadez se parecen mucho las distancias más que priorizar criterios o eslóganes genéricos especialmente los que le han atribuido a las ciudades criterios de productividad o de producción y consumo prioritarios competitivas también ideas de ciudades creativas y otros eslóganes de moda no voy a negarlos pero los coloco en una posición de subordinación sobre el criterio principal que es las ciudades para vivir porque en las ciudades vive la mayoría de la población del planeta porque en las ciudades se está produciendo parte del efecto más intenso de la pandemia porque las ciudades son el escenario del lugar donde la urbanización también puede generar riqueza y si tenemos la capacidad institucional y comunitaria de distribuir esa riqueza se genera no solo urbanización sino desarrollo por tanto no me parece banal sino me parece importante reclamar que no nos dejemos ilusionar como ha pasado por muchos discursos equívocos de lideraje para que la ciudad sea creativa o para que la ciudad sea competitiva abandonando una de las funciones básicas que es la ciudad para vivir la mayoría del mundo está en ciudades viven personas ahí cuáles son las condiciones para que esas personas vivan bien si esas ciudades les reducen la distancia para acceder a la escuela o al trabajo o al hospital les reducen los tiempos para hacer las cosas esto también genera economía no sólo la competitividad o la creatividad reducirle el coste de desplazamiento y el tiempo de desplazamiento a una persona quiere decir que en su bolsillito se queda un dinero que si no gasta en transporte y cuando en una aglomeración pequeña o grande las distancias y los tiempos son más pequeños se genera una economía endógena se ahorra y luego eso que se ahorra que queda en el bolsillo en forma de la moneda que se use en cada uno de los países cuando queda en el bolsillo esa persona esa familia puede decidir lo diré así de abierto y tranquilo puede decidir consumir o invertir antes si lo gasta en motorización o en transporte o en ir de un lado a otro no podrá ni invertir ni consumir puede consumir una televisión nueva tal vez yo que sé o beber algo o puede invertir en educar en inglés o en determinada formación a sus hijos hijas los factores de distancia y tiempo son factores de escala humana en la vida en la ciudad y no son solo criterios éticos o morales o urbanísticos son criterios de la economía de naturaleza cotidiana doméstica de vida de vivir en la ciudad que las ciudades sean mejores en estas dimensiones genera economía indógena por último más o menos luego reforzaré algunos de los argumentos difíciles de los primeros puntos de la pantalla anterior para que entiendan la presentación que viene ahora pero antes de pasar aquí les voy a decir el punto 8 es evidente que decir lo que he dicho puede parecer fácil pero yo sé que no es fácil hacerlo en la realidad no es fácil hacerlo en la realidad y menos en las ciudades cuya economía comunitaria familiar personal de la cual tiene una cierta correlación con el presupuesto público de esa ciudad en las ciudades donde estos recursos son más débiles o son incluso situaciones de pobreza lo que estamos diciendo no es fácil de hacer quien les habla ha trabajado en ciudades de la Europa potente en los presupuestos públicos yo he dirigido Barcelona el urbanismo y hace 20 años el presupuesto público daré unos datos referenciales el presupuesto público representaba poder administrar unos 2.500 dólares por cada persona año en mi ciudad de Lleida esta cifra hoy sería del orden de 1.200 1.300 pero miren en una ciudad pobre del sur de África perdón en una ciudad centroamericana oscilaría por debajo de 250 en Brasil estaría en el triple este ratio pero perdonen en Haití estaría en 3 dólares por habitante año de presupuesto municipal Jack Mel Haití ciudad donde yo he trabajado con ellos en África Lichinga Mozambique este presupuesto es del orden de 12 dólares tomen nota por favor que el ratio de presupuesto público no lo es todo pero nos está indicando también los recursos de las familias aún más que en Europa reducirle las distancias de vida a un haitiano o los tiempos para poder utilizar los servicios o acercarse al mercado en una ciudad fíjense que tiene aún más importancia porque gastar en moverse cuando tienes menos dinero es más injusto hay ciudades especialmente las grandes que con esta sobredimensionado que tiene intereses ahí de la tamaño de la ciudad hacen más pobres a los pobres repito hacen más pobres a los pobres no la economía no la iniciativa empresarial no el lideraje las distancias y los tiempos en usar la ciudad volveré sobre ello por tanto advertidos todos yo mismo no me entiendan mal soy consciente de lo difícil que es decir cosas sencillas y luego aplicarlas número 8 miren la pantalla no hay que olvidar que hay claros intereses en contra hay me voy a mojar que se dice en español no la aglomeración la cultura urbana de aglomeración va a favor de empresas que aprovechan las ventajas de mercados más eficientes para el consumo que la escala de aglomeración genera aunque la población se concentra en áreas superficiales muy grandes no voy a citar nombres de ciudades latinoamérica tiene metrópolis y megalópolis de este estilo distancias y tiempos tan grandes que empobrecen a los pobres pero no dejan de ser consumidores de hecho perdonen si lo habláramos desde un enfoque neoliberal esos consumidores son peores porque la forma de la ciudad les hace tener menos recursos para consumir recuerden la argumentación de antes hay intereses en contra de que las ciudades sean para vivir hay intereses que prefieren priorizar que las ciudades sean no sólo para producir sino para consumir el modelo consumista del mundo capitalista mundial y financiero es más seguro financiar operaciones donde el mercado de consumo es eficiente que financiar operaciones en ciudades medias donde no hay mercado de consumo eficiente y donde las capacidades de retorno de las familias de las personas y de ese presupuesto público serán menos rentables por eso la coalición la coalición llamémosle así a favor de una mejora de la vida urbana debe ser muy amplia por ello hay que tener pocos objetivos entendibles y muy universales sí que lo vuelvo a decir la distancia y el tiempo de vida corta es universal se basa en el criterio de la condición humana es decir con una facilidad excesiva que vamos a organizar la ciudad de los 15 minutos es muy fácil más fácil aún que decir lo que yo he dicho pero es menos serio que decir que hay que mejorar las ciudades de menos de una hora de tiempo y de cuatro kilómetros de distancia que yo les afirmo que son las ciudades del mundo la mayoría de las ciudades tampoco es fácil conseguir que todos estén a menos de cuatro kilómetros de distancia y a una hora de tiempo quedó claro no les estoy vendiendo una teoría aplicable les estoy compartiendo criterios para que en cada realidad plural diversa de las ciudades del mundo pueda desarrollarse ahora seré ágil tenemos voy a usar diez minutos más lo digo para mis oyentes para todos ustedes con diapositiva reforzaré con investigación los argumentos especialmente de los puntos primeros uno dos tres cuatro para que vean que no es una afirmación de Josep María Llob sino del contexto de trabajo de investigación generado en red a nivel mundial y por la cátedra UNESCO de ciudades intermedias urbanización y desarrollo lo que he enunciado antes como puntos rotundos vamos a la siguiente diapositiva miren esta que ven ya lo ven es el primer mapa del mundo con todas las ciudades de más de 50.000 no lo hizo ni ONU Habitat ni World Urbans Prospects ni nadie lo hizo la cátedra UNESCO de ciudades intermedias y urbanización y desarrollo para Habitat 3 con ciudades y gobiernos locales unidos la Asociación Mundial de Alcaldes y Municipios y como verán hay una georreferenciación de todos los puntos de ciudades de más de 50.000 repito más de 50.000 miren el número perdón más de 50.000 y más de un millón ¿por qué más de un millón? porque en el seno de ciudades gobiernos locales unidos más de un millón se le considera automáticamente Metrópolis y se asocian el alcalde correspondiente a la asociación llamada así Metrópolis a nivel internacional y comparten los trabajos con el resto de alcaldes y municipios lo siento yo creo que hay ciudades de más de un millón que no son una metrópolis pero vamos a entienden cuando ven ahí en la pantalla por encima de un millón había en octubre de 2016 solo 503 ciudades porque entre un millón y 50.000 hay casi 9.000 yo les afirmo por encima de 20.000 hay casi 30.000 ciudades en el mundo comparen vamos a decir 20.000 de 5 a 20.000 van 400 por cada una de 500 perdón de 500 a 9.000 van casi 20 y miren que la población no es tan diferente hay 1.600 1.400 millones 41% 36% solo un 5% de diferencia no solo son equivalentes en población casi quiero decir algo entre paréntesis mal educado lo digo pero no es una mala educación les diré lo siguiente generalmente en las estadísticas internacionales se le suma población a las grandes ciudades este municipio está más o menos en el gran equis ciudad de este país y sin embargo en el mundo internacional muchas veces se pierde en el mapa algunas ciudades intermedias o medianas o no se le suma la población de las áreas funcionales conectadas con ellas en estos 1.423 millones de personas hay mucha población rural que usa cotidianamente estas ciudades pero bueno dejémoslo ahí cierro paréntesis fíjense que se parecen las cifras de población urbana y aún por debajo de 50.000 hay casi 1.000 millones más 1.000 más 1.400 es no el doble pero casi el doble de la población de las grandes ciudades del mundo lo han visto hoy esto no está actualizado pero habrá cambiado relativamente no habrá crecido tanto no habrá unas diferencias sustantivas por primera vez en el mundo para la cumbre mundial de hábitat se produjo esta investigación que ven en pantalla la siguiente con eso confirmo lo que he dicho sobre que el mundo urbano es más de escala intermedia o pequeña que metropolitana segunda investigación en red muchas ciudades miren que hay una argentina y una marroquía ahora aquí delante ya las hemos ido midiendo en los estudios de la cátedra unesco con esta no topo esto no es topología esto es geometría hay una manera de decir dibuja un círculo que tenga dentro el 70% de los habitantes de tu ciudad para ver no sólo densidad densidad habitantes dividido por superficie sino a qué distancia están estos este 70% de la población porque entonces el radio da distancias el radio de 6,4 kilómetros en Rosario que es una ciudad grande probablemente no sé en este momento debe superar ya el millón de habitantes Rosario cuando se hicieron estos estudios aún no pero en Nador Marruecos que es una ciudad de menos de 200.000 habitantes fíjense que compacta es un kilómetro y medio es 15 minutos andando todos están en la ciudad de los 15 minutos y la línea viene a complementar el círculo no le dará importancia uno o dos puntos extremos de esa ciudad es para ponderar el radio una ciudad larga puede que tenga un radio igual que una ciudad centrada pero a lo mejor es evidente que la línea nos avisará de que la primera es larga y la segunda no con estos datos se procesaron 96 ciudades de todo el mundo adelante la pantalla siguiente y se obtuvieron datos sistematizados a ver no se pongan nerviosos vamos a mirar solo los datos de la izquierda que dicen el tamaño ciudades de menos de 100.000 de 100.000 lo ven y más de un millón de las 96 había 6 de más de un millón 6 y 90 de menos de un millón estos son datos elaborados por la cátedra en base a los estudios de personas en 96 ciudades de todo el mundo de todos los continentes miren la flecha de la izquierda radio ciudad más pequeña la flecha va hacia arriba radio más pequeño es coherente ¿verdad? tomen nota sin embargo de las dos flechitas blancas a la izquierda que dice perdón de una flechita blanca y de una flechita negra dice el promedio de esto es que el radio es 3,8 menos de 4 kilómetros y que en una ciudad grande que solo eran 6 y no muy grandes no eran las grandes megalópolis del mundo no ya salta por encima de 10 tomen nota de esto parece coherente y lo hemos medido quiero señalar aquí lo siguiente si habláramos de las grandes metrópolis o de las megalópolis del mundo este radio no es 10 es muchísimo mayor 4,5,6 veces mayor pero ahora váyanse a la segunda flecha por la derecha índice de compacidad es un índice que está también enseñado en el apartado C de estos cálculos y fíjense más pequeñas más compacidad esta compacidad no mide densidades mide la menor distancia entre todas las personas de una ciudad menor radio si al menor radio además como dice aquí lo dividimos por el número de personas que viven en cada vivienda aumentamos no sólo esta cualidad de menor distancia sino también que hay mayor número de personas a mayor distancia verán hacia las ciudades más pequeñas mayor compacidad esto es una afirmación teórica ahora vayamos a ver sobre las distancias de vida de las personas que representa esto la siguiente pantalla a la izquierda en blanco ven 90 ciudades medias del mundo y a la derecha sólo 6 ciudades un poquitín grandes de más de un millón ¿qué pasa? que si abajo tienen los datos si comparan población población el promedio de población a la izquierda era unas 300.000 personas radio 4 3,8 4 a la derecha sólo 6 ciudades vamos a poner de un millón y radio 10 como intuyen la relación proporcional entre población y radio no es muy diferente exactamente el radio es 2,5 veces mayor la población 2,6 veces pero ¿dónde está la diferencia importante en la escala de aglomeración? que la superficie de la derecha es 6 veces no 2,5 o 2,6 6 veces mayor que la superficie de la izquierda no voy a hablar de la derecha ¿entienden? recuerdan mi frase al principio no quiero que me interpreten mal no hablo contra las grandes ciudades pero no quiero que me interpreten mal sí que hablo a favor de que entendamos que las ciudades intermedias y medias y pequeñas es un potencial de respuesta frente a situaciones como la pandemia pero también de respuesta frente al cambio climático pero también de respuesta a condiciones de vida de escala más humana en estas ciudades es decir a favor de una economía doméstica o de proximidad mejor etcétera ¿vale? el problema claro es que el salto de aglomeración aumenta cuadráticamente la superficie la superficie de la izquierda es radio 4 16 pi la superficie de la derecha radio 10 es 100 pi ¿lo ven el salto? ¿qué pasa a la derecha? que habrá que infraestructurar mucho más más dinero más inversión para hacer que aquel mercado de consumo que la generación que la aglomeración genera funcione bien el negocio de algunos pero el coste de vida de muchos será peor no hablemos contra la derecha vamos a la izquierda ¿por qué no aprovechar que la mayoría de las ciudades tienen una distancia de 4 kilómetros de vida? ¿por qué no jugar a esta proximidad? veamos dos ejemplos uno español y uno argentino Neuquén la pantalla siguiente lo siento ven muchos dibujitos no miren mucho el plano de uno y otro a la derecha está Neuquén miren el texto en blanco en Neuquén tuvimos la suerte que hace 20 años atrás la señora Cristina Sardá directora de urbanismo de esa ciudad dijo está en la línea inferior blanca Neuquén en 1999 hace 20 años tenía 167.000 habitantes radio 4,5 línea desde confluencia acercándose a los que conocen Neuquén a Valentina y el aeropuerto 8 miren estudiantes del máster de la UPC donde yo soy profesor el año pasado dijeron Neuquén ya tiene 260.000 el radio es 4,7 y la línea es 11 aquí está la topología fíjense el 70% de la población urbana de Neuquén casi que vive en el mismo radio casi que vive a una hora de distancia entre el centro y su posición más perimetral y sin embargo sí que la línea se ha extendido pero los que conocen Neuquén y conocen otras ciudades del mundo como nosotros la mayoría de las extensiones urbanas suburbanas perimetrales de estas ciudades son de densidades más bajas a veces loteos de barrio cerrado o cosas parecidas en Neuquén o en otros lugares otras cosas pero siempre son de densidades bajas es decir que la extensión no acaba de romper la confluencia perdonen la concentración la coexistencia he usado la palabra tópica en Neuquén de confluencia la coexistencia en un área central de la mayoría de la población urbana esto confirma tenemos otros ejemplos que hay unas ciertas características de topología invariante que hace pensar que en este tipo de ciudades las distancias de vida y los tiempos que van asociados a ellas permanecen más constantes que en las grandes ciudades bien voy a resumir y terminar porque así daremos a nuestros a las personas que están ahí escuchando tiempo de diálogo voy a hacer un resumen no repetiré los ocho puntos repetiré la tesis fundamental la tesis fundamental es que quien les habla se da cuenta de que estamos en una oportunidad en unas oportunidades ya he pasado al plural de muchas ciudades expresamente la ventaja de las intermedias medias y pequeñas en plural con una diversidad formal cultural del uso del tiempo de la climatología de la matriz ambiental de la matriz ecológica porque no de todas estas condiciones que tienen sin embargo algunos atributos en la forma urbana que yo les he explicado lo más resumidamente posible que dan ventajas para construir ciudades con distancias y tiempos de vida más próximos que además si se amplían los espacios peatonales y las áreas de tranquilidad mejorarán mucho el concepto de ciudad saludable ¿cómo se puede reducir incluso distancias en estas ciudades? Miren Latinoamérica pero también África y también Europa tienen las tramas urbanas la oportunidad de encariñarse en el estudio de los espacios intersticiales en Argentina se usan dos palabras muy particulares suelo vacante y suelo baldío que son cosas diferentes pero hay también otros espacios intersticiales la reutilización de áreas que dejan de funcionar por obsolescencia o por falta de uso a veces es algo ferroviario a veces es otra cosa a veces es algo ferroviario no solo en Europa en América Latina en África en Lichinga una ciudad muy pobre que tiene radio 5 170.000 personas en medio tiene una estación de tren de 16 hectáreas vacía que solo llega el tren dos veces al mes cuando puede fíjense lo que supone esta recuperación de este espacio intersticial que está ligado a los barrios centrales de la ciudad estoy diciendo no se pierdan que no solo se reducen las distancias de la ciudad con planificación y diseñando la extensión para que estas ciudades no crezcan no se extiendan la línea la línea que estamos diciendo en excesiva forma no solo eso sino colocando el interés en lo intersticial para obtener espacio peatonal espacios de tranquilidad que en muchos términos son espacios ecológicos de drenaje de corredor de escorrentía de salud de vegetación de arborización pero también se pueden colocar a distancias más cercanas de la población la escuela el hospital y sobre todo sobre todo las áreas de compra de alimentación complementando el modelo del centro comercial grande que suele ocupar posiciones alejadas porque piensa en que venga la gente a comprar preferentemente motorizada porque así compran más ¿entendéis? hay una estrategia implícita en el consumo a través del centro comercial venga en coche que comprara más bueno creo perdonen me estoy alargando demasiado me entienden ¿verdad? no solo es un tema teórico enunciable hay que en cada ciudad bailar bailar con el ritmo y con la música y con el cuerpo de la persona que baila contigo que será diferente que será diferente pero tendrá algo universal estarás bailando con algo que piensa en la ciudad también en la condición humana miren y termino esta semana pasada participé en un webinar de hecho se le llamó un agora que fue un congreso post-covid en mi ciudad les explico algo personal para que entiendan por qué quiero que me interpreten así en mi ciudad dado que habían levantado las restricciones post-covid en todo el país español y también en Cataluña por supuesto el municipio convocó a personas de diferente perfil para hablar de la situación post-covid el agora de la ciudad de Lleida bien hablándoles yo me di cuenta que la nueva generación que ahora en esa ciudad dirige lo técnico y lo político perdón en esa ciudad yo he sido todo he sido técnico de base director de urbanismo de la ciudad concejal de urbanismo y hasta alcalde unos cuantos días me di cuenta les estoy diciendo lo siguiente que ahora deben pensar más allá de hoy con una libertad de criterio que la pandemia te obliga porque estamos hablando de una agresión que nos interfiere a todos y que depende de la responsabilidad de todos hay que pensar juntos para hacer juntos y que la novedad es que podemos pensar con una libertad mayor que hay que hacer después eso en mi ciudad yo lo viví hace 40 38 años atrás exactamente cuando era el joven director de urbanismo de una ciudad después de la democracia en España que de repente cuando éramos un equipo joven recién entrados después de los años de dictadura política en mi país el río dijo aquí estoy y desbordó la ciudad el río de Lleida que se parece a un río mediano intermedio durante tres días fue como el Danubio pueden imaginarse lo que eso puso para la ciudad pero ¿saben qué pasó? que yo hubiera continuado pensando en el río tópicamente según lo que había leído en libros según lo que había estudiado o no pero esa lección de la inundación me hizo entender la realidad diversa del río en mi ciudad y por tanto cuando pensé en qué podemos hacer para que el río no sea un colector de aguas negras y de drenajes sino un parque que pueda canalizar una inundación un parque que pueda canalizar una inundación les aseguro que sin haber vivido la experiencia de la dificultad y eso lo que motiva para conocer la realidad no hubiera podido pensar en soluciones en propuestas que hoy en día por suerte en mi ciudad son una gran realidad me di cuenta que la nueva generación de mi ciudad tiene hoy la oportunidad que estamos hablando y que se hablará estos días aquí de no sólo atrevernos a pensar con un criterio de universalidad de prioridad a la condición urmana de las ciudades para vivir de las ciudades saludables pero en plural y por tanto es imprescindible aprender la situación ambiental ecológica cultural política económica de esa ciudad para poder proponer alternativas dentro del marco de lo que yo he dicho pero sobre todo dentro del marco de lo que dirán mis cinco otras personas que hablarán aquí pero sobre todo dentro del marco del conocimiento concreto aplicado que ustedes en sus ciudades en sus realidades con sus capacidades con su nivel de compromiso podrán realizar perdonen que me he alargado un poco más de lo que quería gracias por estar ahí me gustaría y lo digo enviarles un abrazo muy muy sentido a todos ustedes y estoy estamos la organización a la disposición gracias 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 doctor ha sido realmente muy sustantivo escuchar tu sirviera fuerza en torno a esta de pensar todos para ser juntos de la ciudad de los 15 minutos cuando hablas de las distancias y los tiempos nos permite hacer reflexiones profundas estamos entonces en este momento intentar propiciar un debate entre las personas que te han escuchado y que han visto así que estamos abiertos a sus preguntas en lo personal me pareció realmente poderoso cada uno de los ocho puntos que citaste y básicamente es repensar las ciudades desde la existencia real y básicamente de las ciudades intermedias te saluda desde Ecuador Manta Julián y ha dicho que es una exposición excelente la tuya pero si quisiera entre las personas que estamos en este webinar si hubiera preguntas concretas para poder abrir este diálogo de que saberes porque es así como se ha titulado este conjunto de webinars vamos a hablar maestro casi estuve en tu ciudad cuando vas recibiendo lo que me encantó es un término muy importante bueno no sé si me escuché los participantes queremos abrir esto a un diálogo de saberes para que se realicen esta oportunidad de esta plataforma bien estamos esperando pues sus preguntas comentarios también me pareció muy importante la numeralia que manejó el doctor Liu en cuanto a la dimensión de las ciudades y cómo fortalece su tesis la idea de vivir con calidad no en un mundo consumista no en el dilema de las grandes aglomeraciones y para eso se requiere por supuesto urbano yo que sea alguna intervención con respecto a lo que has escuchado de parte del doctor si eres tan gentil si a ver si puedo ahí está el doctor me encantaría me encantaría como siempre José María hemos disfrutado mucho de tu disertación y compartimos esencialmente la misma quizás lo dije al principio pero estamos seguros que las seis conferencias importantes la tuya es la primera van a ir construyendo un ideario no siempre convergente a veces paralelos varios itinerarios complejos para atacar una situación muy compleja pero cuanto más simple los podamos decir como lo has hecho vos mejor aún yo tengo una sola pregunta ¿qué nivel de intervención le corresponde al estado para propiciar el camino hacia las ciudades intermedias? Rubén muchas gracias porque añade en mi intervención puedo exactamente posicionarme así mi gran experiencia ha sido desde el mundo local yo he estado trabajando excepto en los últimos diez años que soy un director de cátedra en la universidad he trabajado como director de urbanismo de dos ciudades Lleida casi treinta años y Barcelona que he trabajado ocho como miembro del plan metropolitano y cuatro como director de urbanismo de la ciudad perdón esto Rubén me permite ampliar un pequeño comentario contextual para todos para decir no nos quedemos malinterpretando porque en la escala de gran ciudad metropolitana hay escalas intermedias hay piezas de la ciudad de escala barrio de escala distrito de escala comuna de diferentes nombres administrativos que permiten combinar los criterios de proximidad de menores distancias de vida etcétera que la escala intermedia sí que tiene para toda una ciudad el estado el estado es esencial Rubén y hay que decirlo más porque si yo he denunciado que la ciudad consumista a la básicamente le va bien a intereses económicos privados que aprovechan la aglomeración urbana que aprovechan las grandes aglomeraciones urbanas para tener mercados de aglomeración que son mercados de consumo eficientes para el que tiene el beneficio repito lo que he dicho antes no para el pobre consumidor que de hecho consumiría más o invertiría en educación de sus hijos si se ahorrara dinero en los movimientos en tiempo y distancia en las ciudades bien para este tipo de situación quiero añadir algo Rubén que me parece importante que yo lo diga y denuncie no sólo confluye el interés de un modelo de capitalismo financiero y consumista a favor de las grandes ciudades sino que esto drena presupuestos públicos de los estados afirmo que las grandes ciudades en todos los países del mundo tienen más presupuesto público que las ciudades intermedias medias y pequeñas ya no hablemos del mundo rural no me olvido de él pero no lo digo entonces fíjate que el rol del estado empezaría no voy a ser iluso y no me creo la palabrita que se llama descentralización del estado que parece ser que todos los núcleos urbanos de un país son iguales y no voy a ser iluso diciendo que tenga el mismo presupuesto Barcelona que Lleida del estado que no lo tiene antes les he dicho dos ratios en Barcelona hay 2.500 dólares o casi 3.000 en este momento por habitante y en Lleida 1.500 esto podrían decir bueno es que recaudan más no no voy a hablar con más precisión para el transporte organizado el transporte público un elemento muy importante para reducir el tiempo y la distancia de vida de las personas hay un acuerdo marco de funcionamiento del transporte metropolitano en Barcelona que ahora no tengo datos actualizados hace 10 años atrás el acuerdo marco suponía que el estado ponía por cada habitante de la área metropolitana de Barcelona 300 euros para aquello para que aquello funcionara bien ahora vámonos a Lleida para hacer algo parecido 40 municipios 160 autobuses no 50 municipios mil y pico autobuses metro suburbano etcétera en Barcelona antes he dicho 300 euros por habitante en Lleida son escasamente 30 porque hay una diferencia de 1 a 10 en recursos del estado en transporte bueno no voy a ser iluso no pido la misma cantidad pido que los estados a nivel general de sus políticas nacionales se den cuenta que en las ciudades intermedias tienen y medias y también las pequeñas tienen dos grandes oportunidades y no estoy hablando de dinero hablo de institucionalidad una de tener condiciones de vida más sostenibles más saludables de la población lo que he explicado con datos en la conferencia que genera una economía endógena mejor política urbana en ciudades intermedias de Argentina o de Ecuador o de África mejor política urbana de ciudades intermedias quiere decir dejar en las familias en el bolsillo unos ahorros que ellas podrán consumir o invertir pero además la segunda componente del rol del estado lo he explicado no solo tienen la oportunidad de aprovechar la mejor calidad de vida de esa población sino la mejor economía local de esa población hay una relación urbana rural muy potente recordemos los flujos de metabolismo urbano de alimentación de materiales del circuito de agua de la movilidad interurbana la relación urbana rural en el mundo no se apoya en las grandes ciudades se apoya en estos 150.000 núcleos urbanos de más de 10.000 habitantes que tienen el puente para cruzar el río el estadio para jugar algo de deporte un lugar simbólico de espiritualidad tienen tal vez algún médico o algún centro de salud tienen el mercado tienen tal vez entidades que organizan depende del grado de desarrollo logística marketing comercialización fíjate el valor añadido que al mundo rural todo esto representa si hay que transportarlo todo a miles de kilómetros a grandes ciudades para hacer eso son conscientes del desgaste en coste son conscientes del desgaste del producto son conscientes de la debilitación económica de este mundo rural o sea los estados tienen y no pido por favor no estoy argumentando que repartan por igual el dinero a una gran ciudad que a una pequeña ciudad por ejemplo tantos dólares por tantos habitantes no estoy consciente de las dificultades y no estoy hablando contra las grandes donde si hay oportunistas intereses económicos que aprovechan la aglomeración el estado debe reconocer que en el mundo de las ciudades intermedias medias y pequeñas y en las escalas intermedias de las grandes ciudades se puede organizar una ciudad más saludable con mayor calidad de vida que genere una economía doméstica de proximidad endógena que genere desarrollo distribución de riqueza y además especialmente en las ciudades intermedias medias pequeñas organizar una relación urbana rural muchísimo más cualitativa y cuantitativa que genere desarrollo y lo distribuya territorialmente propongo para ser práctico lo he pensado hemos trabajado con ciudades y gobiernos locales unidos no solo presentamos la investigación del mapa el censo de las ciudades del mundo en Habitat 3 hay un libro que refiere la situación de todas las ciudades del mundo las metrópolis las pequeñas y en medio las intermedias donde colaboró la cátedra donde decimos algo más podría ser un sistema de inversión parcial y selectiva de los estados que privilegiaran las iniciativas de proyectos no un reparto todos igual quienes presenten iniciativas de proyectos de desarrollo o de calidad urbana en ciudades de este perfil que tengan una inversión extra para que aumente el rol de estas ciudades en la política nacional estos proyectos deberían ser o de aumento de la calidad de la ciudad para vivir saludable de mejor calidad urbana o estructurantes de la relación urbana territorial urbana rural en el contexto esas son las políticas las políticas nacionales que se dirijan aprovechando este potencial esta es mi opinión Rubén muy bien muchas gracias por tu pregunta de lo más interesante trataré rápidamente algunas por ejemplo Edgar Peña pregunta que si la afirmación estaba en los aspectos urbanos Horacio Martínez Martínez dice que el problema de América de la ciudad es igual y la ciudad no ciudad se podría trabajar la no ciudad es su pregunta y cómo romper la réplica del modelo de las grandes ciudades adelante por favor y con tus respuestas estaríamos culminando este voy a Edgar y a Horacio la escala humana la escala de distancias cortas y de tiempos cortos la escala de la condición humana para usar las cosas no es solo urbana tampoco es solo intermedia he dicho de las ciudades medias digamos en las grandes ciudades se puede trabajar en la escala intermedia es también de esta proximidad funcional y simbólica y relacional que tienen los territorios rurales marítimos de montaña de desierto que están alrededor de ciudades cuando he hablado con Rubén he citado funciones algunas funciones y algunos equipamientos funciones privadas y algunos equipamientos públicos que ofrece la ciudad un territorio que tienen una importancia tremenda no solo es la escala urbana en cuanto a la dimensión física o los componentes de morfología de matriz ecológica ambiental condiciones topográficas por ejemplo ya verás para ir de un lado a otro de un territorio para bajar de las montañas a la llanura para comprar o vender hay que cruzar el río y muchas veces el puente está en la ciudad que además permite parar para ir al médico o al mercado lo ven el nodo funcional de la ciudad ofrece unas distancias no tan humanas en el sentido peatonal pero sí humanas en el sentido de proximidad si eso esa familia o persona o grupo tribal o grupo comunitario lo puede hacer yendo y viniendo en un día yendo de casa volviendo a casa comprenderán que ofrece esta escala humana en la dimensión territorial podría resumirse así si en lo urbano la escala humana para mí es intentemos vivir a menos de 4 kilómetros de todo en la escala territorial intentemos vivir a que en una jornada podamos ir y volver de los centros y de los nodos de urbanización y Horacio preguntaba algo que con la focalización en la primera pregunta me olvidé a ver si te leo Horacio lo siento ha saltado Carlos perdón él hablaba de cómo poder trabajar la no ciudad que había muchas veces en la ciudad de América Latina sí sí fíjate que yo voy a la desigualdad y a la no ciudad empiezo por la desigualdad la desigualdad crece cuando las distancias de vida y los tiempos que la ciudad les obliga la forma física de la ciudad y sus infraestructuras obligan a determinadas poblaciones o pobladores a personas cuando esas distancias son exageradas o mayores les empobrece o les sitúa más lejos de disfrutar algo simbólico yo conozco grandes ciudades de América Latina bien y ahora hablaré de una sin decir su nombre hay personas en el arroyo picazo en el noroeste de una ciudad que están a 45 kilómetros del monumento más simbólico que están en el centro y es muy puntiagudo estas personas claro que se desgastan en tiempo y dinero para ir allí pero es que no pueden ir cada día lo ves hay un aumento de la desigualdad en mi pequeña ciudad mi ciudad tiene la suerte de tener un radio menor de 2 kilómetros todo el mundo puede bajar al río que es un parque cada día y volver a casa de hecho puede venir en media hora y volverse en media hora lo ves eso reduce la desigualdad de acceso a lo simbólico a lo cualitativo a algo que ofrece la ciudad que si no no lo tienes no hablo solamente de economía y de economía también he hablado cuando las distancias y el tiempo grandes en una ciudad empobrecen a alguien porque le van quitando dinero de su bolsillo aumenta la desigualdad la no ciudad te refieres a un concepto muy amplio de informalidad pero también de situaciones más allá de lo rural de situaciones fuera de plan de norma es imprescindible en la planificación que es un instrumento de la planificación no en el planeamiento bajo el tono no planificación en el planeamiento es imprescindible incluir la no ciudad reconociendo las características de la no ciudad no imponiéndole una ortodoxia de trazados y de normas que son los dos instrumentos principales de plan no imponiéndoles una ortodoxia de ciudad de si ciudad por decirlo así es imprescindible reconocerla y podrá haber situaciones la mayoría serán de incluir la ciudad la no ciudad con un trato delicado de que llegará a ser ciudad gradualmente o sea mis dos criterios son inclusión de esa parte de la forma de urbanización ya que le llamamos no ciudad inclusión inclusión y respeto a las formas que la construyen es decir que la usan que tienen dominio y hacen esa parte respeto en el sentido de no imponerles los criterios de la si ciudad eso requiere un proceso gradual de inclusión que en la cultura urbanística está poco desarrollado desgraciadamente hay que señalar que en la tradición y en la de planeamiento y gestión y en la gobernanza tal vez más en la gobernanza porque se tiene más en el gobierno de la ciudad más relación directa con las personas pobladores de la misma tal vez más que en los conceptos más generales genéricos o teóricos de plan y gestión se les impone formas a la no ciudad de la si ciudad y es un error tremendo hay que respetar esas características produciendo un proceso gradual gradual gradualidad y respeto para tenerlos como parte de la ciudad general que yo José María dígame para ti tenemos poco tiempo menos de 10 minutos y hay una pregunta interesante que quien está preguntando va a ser va a tener la respuesta tuya vamos a hacerte todas en este caso José Endo perdón te pierdo en un signo post pandémico que tan cerca de la realidad es de la posibilidad si me escuchas la estoy leyendo es la pregunta de José Endo perfecto perfecto te dejamos y luego ya que la respondas concluiremos con este webinar bien miren fíjense a ver si te respondo bien José Endo perdonen la broma Rubén sobre todo y tú Carlos los más veteranos tal vez a gente más joven que está ahí detrás de la pantalla puede que no sepan quién fue Pol Pot bueno no me pongo complicado es decir lo voy a decir más suave yo no creo que se deba hacer política de descentralización o de traslado a las ciudades intermedias no voy contra las grandes ciudades donde hay que aplicar remedios y sí que hay que aplicar remedios que reduzcan las ventajas del negocio privado que genera mediante el consumo y la financiación del consumo la aglomeración eso sí pero hay que hacer visible y derivar recursos no todos recuerden lo que he dicho con la oportunidad de responder a Rubén hacia ciudades intermedias medias y pequeñas de los países para que estas ciudades que confirmen lo que está pasando que es que tienen realmente un crecimiento porcentual de población mayor que las grandes ciudades en el contexto de América Latina en los últimos 15 años la tasa de incremento de la población de las metrópolis o megalópolis es inferior a la tasa de crecimiento de las ciudades intermedias y medias ninguna ciudad excepto Asunción del Paraguay y la capital de Trinidad y Tobago tienen tasas de crecimiento cercanas al 4% son todas inferiores y hay ciudades intermedias que tienen tasas de crecimiento muy variables porque son muchísimas más pero el escenario de crecimiento poblacional es más grande incluyendo ahí una cierta inmigración rural que no es tan importante Rubén recuerdas en la introducción has hecho ver la importancia del proceso de urbanización en América Latina ahora en África perdón quiero decirles algo hay más de mil ciudades intermedias o medias solo 56 grandes y vive la misma población en las grandes y las intermedias miren y allí hay mucha población rural ojalá vayan más a las intermedias si en las intermedias se potencian unos servicios unos mercados unas funciones que les den oportunidades ¿vale? por tanto no pido políticas nacionales urbanas que privilegien la descentralización poblacional hacia las intermedias pido que los estados se den cuenta que aprovechando el potencial de las escalas intermedias de la escala humana y de la economía de proximidad sus países serán mejores lo cual obliga también a hacer políticas de mejora y de repensar la gran ciudad porque por realismo las tenemos ahí son importantes en el contexto de las economías actuales América Latina recuerden es el continente del mundo donde la primacía de las grandes ciudades es mayor mayor que en Europa mayor que en África mayor que en Asia por tanto cuidado ustedes tienen una mirada en esto muy particular se ha entendido mi tesis es no pensemos en términos de descentralización poblacional pensemos en términos de apoyo en políticas nacionales del sistema urbano de escala intermedia y mediana de los países para que esos países potencien su desarrollo termine Carlos bien gracias José María riquísimo la verdad tu conversa pido a Rubén Pesci sus comentarios finales adelante Rubén muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias bueno yo quisiera valorar este momento mirando para los próximos cinco encuentros yo creo que estamos consiguiendo dos cosas formidables la primera es abrir juego mucha más gente participando de muchos más lugares la intención del diálogo de saberes se empieza a cumplir el segundo era un objetivo aún no muy declarado pero resulta que la primera conferencia de mi amigo José María dio ese resultado evidente queremos llegar al final donde va a haber un foro de todos los directivos de Flacán en toda América Latina y España con principios muy claros o recomendaciones o señalaciones como las que ha hecho José María dos o tres cosas para recordar muy claras la escala la distancia la presencia mundial del fenómeno como en este caso de las ciudades intermedias medias y pequeñas sacar tres conclusiones de cada encuentro llevaría tres por seis dieciocho a dieciocho nada más y quizás se sumerjan en quince o en diez o en ocho recomendaciones para la ciudad después del covid diecinueve así que me parece que vamos muy bien en ese rumbo y quería instar a nuestros conferenciantes que más de uno ya nos está escuchando está participando ya y a todos los que han hecho sus preguntas y sus aportaciones primero muchísimas gracias y segundo a ir a la búsqueda de estas pocas recomendaciones profundamente pedagógicas y didácticas así que muy contento y muchas gracias José María en particular para vos querido amigo me siento feliz de haber aportado algo quiero ofrecer a través vuestro que el texto de esto está escrito y ya está y lo está en manos de Flacán para que como dice Rubén se combine con las aportaciones y con el diálogo que se produce para esta cinta final muchas gracias un abrazo gracias a todos muy gracias a todas las personas que están sobre el Fórum Latinoamericano de Estudios Ambientales los invito a volvernos a encontrar el próximo 24 de julio para escuchar al doctor Salvador Rueda que tengan un espacio que la pasen buena tarde buena mañana